Ucrania se compromete a reconstruir el país de forma más verde. El martes pasado se cumplieron mil días desde el inicio de la invasión rusa. La ministra de Medio Ambiente de Ucrania destacó las cifras que se esconden detrás del mayor ecocidio de Europa. Tras la devastación a gran escala que se muestra en el pabellón del país, Ucrania ahora aspira a reconstruir de forma más verde. El gobierno de Kiev se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática para 2050. Participar en las conversaciones de la COP29 es crucial para Ucrania. Ucrania es ahora el país con más minas antipersonales del mundo. Casi 3 millones de hectáreas de bosques han sido dañadas y las emisiones de CO2 aumentan sin parar por la suma de incendios y explosiones. Ucrania estima el costo financiero de la destrucción ambiental en 71 mil millones, pero el presupuesto final puede ser incluso mayor. It will take a lot of time. Sometimes we understand that we will not restore for the previous stage. We, unfortunately, some ecosystems we lost forever and it will not be, it will not be possible to restore. Ukraine's Minister for Environment and Natural Resources has already met EU officials here in Baku on Wednesday. She will meet the EU Commissioner for Climate Action. Giorgio Orlandi for Euronews at COP29 in Baku.